¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Aigo Yodestroys de Proyecto Paranormal México y espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día y si no, no se preocupen, todo mejorará. De nuevo, ha comenzado una nueva paranoia colectiva. Algunas personas dicen que de nuevo viene un apocalipsis y que Obama está preparando un plan para salvar únicamente a su nación que, ¿cómo es posible que descaradamente nos diga en la cara que él va a prepararse y las demás naciones pues que se jodan? Y ha causado un gran impacto, han llegado muchos inbox a mis redes sociales, mensajes pidiéndome por favor que explique qué es esto que está pasando de Obama y la tormenta solar si es cierto lo que algunos conspiranoicos dicen si es cierto que el sol en una tormenta solar pudiese terminar tal cual con la vida humana como si fuese algún rayo gamma este video se va a dividir en diferentes secciones voy a explicar primero que nada qué es una tormenta solar después, por qué Obama ha hecho un comunicado para que su país se prepare para una después, cuáles son las consecuencias de las tormentas solares y después, qué es lo que los conspiranoicos han dicho y por qué se ha causado tanto miedo a la población y bueno, antes de comenzar amigo, quiero decirte que si tú eres una persona que se está preguntando que por qué estoy yo saliendo en cámara bueno, porque esto es meramente informativo no hay tanto necesidad de poner imágenes así que si tú prefieres escuchar únicamente el audio mientras realizas alguna otra actividad está perfecto ya si hubiese alguna imagen clave posteriormente yo lo voy a indicar para que tú puedas regresar al video y ver la imagen primero para comprender el concepto de tormenta solar hay que saber qué es el sol esto pues cuando eres pequeño te dicen que el sol es el sol o sea, el sol es un sol vaya inclusive hay personas, no sé si han visto este comentario que es bastante gracioso donde un alumno está muy molesto con su profesor por haberle dicho que el sol era una estrella y comenta en Facebook mi profesor es un estúpido está diciendo que el sol es una estrella y la gente le dice oye amigo, pero es que el sol sí es una estrella y él le dice no seas estúpido el sol es un sol idiota a mí me causa mucha gracia pues ese comentario de el sol no es una estrella el sol es un sol pero sí efectivamente el sol es una estrella es la única estrella de nuestro sistema solar y el sol a diferencia de lo que muchas personas creen no es una bola de fuego es una esfera en su mayoría de hidrógeno y ya en menos partes de helio y demás elementos y tal cual el sol no está en un estado de materia de líquido, sólido o gaseoso muchas personas piensan que está en estado gaseoso que estos son los tres estados que nos enseñan desde que somos pequeñitos pero no hay más y uno de ellos es el plasma el plasma como las lámparas de lava que luego se ven en las películas y que todos de niños que hicimos una ese es el estado de plasma el sol está en ese estado y bueno el tamaño del sol genera un movimiento que causa que él tenga un campo magnético y bueno esto causa que a veces el sol genere algunas tormentas solares que son en una palabra bastante gorda explosiones siempre que voy a grabar un video alguien se muere y piden una ambulancia ¿por qué? espérense tantito estas explosiones se pueden llamar vientos solares erupciones solares eyecciones etcétera 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 le pega a la tierra y es cuando causa estos problemas los cuales Obama quiere evitar cuando no pues se van ahí por el espacio y bien pasamos a ¿por qué Obama está haciendo este plan? pues bien Barack Obama presidente de los Estados Unidos lanzó una orden ejecutiva para que se pueda trabajar en un proyecto que prepare a su nación ante los posibles eventos del clima espacial ¿por qué el presidente de Estados Unidos hizo esto? ¿acaso viene una tormenta solar al planeta? ¿acaso es un nuevo apocalipsis como los conspiranoicos lo están mencionando? simplemente el presidente se ha dado cuenta de que su país no tiene un proyecto para poder trabajar en dado caso de que una tormenta solar lo llegase a afectar por eso se ha puesto a trabajar en conjunto con demás personas para lograrlo en ningún punto del documento presidencial se dice que vaya a haber una tormenta solar simplemente es para prevenir parece que hoy es el día de los conspiranoicos tratando de que no llegue este video a sus pantallas tú lo puedes estar viendo así seguido pero la realidad es que primero estaba yo platicando y me salía batería baja lo cual yo ya sé que me da cierto tiempo para poder terminar o no un video entonces lo estaba llevando con ritmo para poder terminar y de pronto sale tarjeta llena cuando yo siempre cuando grabo un video vacío la tarjeta SD pero bueno en fin sigamos hoy año 2016 todos nosotros estamos conectados mediante internet mediante satélites mediante antenas etc y no hablo de únicamente medios de entretenimiento sino sistemas de salud sino sistemas de salud policías bomberos hospitales ambulancias todo esto va regido por internet o por satélites o lo que ya mencioné en dado caso de que hubiese una tormenta solar que afectara directamente a nuestro planeta esas redes dejarían de funcionar y esto evidentemente imagínate o sea tú estás normal con tu teléfono y de pronto ya no hay señal no solo no tienes datos ni wifi no puedes llamar a nadie si tienes alguna emergencia no hay manera de comunicarte esto que tenemos aquí el celular la tableta la laptop etc ya dependemos de eso si hubiese una tormenta solar podría causar graves daños sobre todo en salud en hospitales es por eso que el presidente de los estados unidos mandó a realizar este plan como ya lo dije por prevención y yo considero que todos los países deberían de tener uno esto depende mucho del país que sea por ejemplo México donde hay muchos temblores terremotos tiene planes y tiene medidas específicas para que los edificios nuevos no colapsen ante un terremoto inclusive de 9 grados por ejemplo el segundo piso del periférico teóricamente podría soportar un terremoto ahorita ya que le pusieron las estructuras nuevas de 9 grados y finalmente ¿por qué la audiencia conspiranoica? porque bueno si tú eres un investigador de los fenómenos sobrenaturales y cuando estoy tocando yo este tema de la tormenta solar de Barack Obama además de que es porque me lo pidieron es porque se está realizando este este método tan conspiranoico que utiliza la gente de espantar a la población inclusive de decir que la tormenta solar ya fue mandada por los extraterrestres iluminatis reptilianos anukais y eso para exterminar a nosotros y que se quede el nuevo orden mundial este tipo de cosas pues la gente las lee en internet y pues se las va a creer porque la gente cuando la gente está diseñada bueno el humano está diseñado para tratar de encontrarle siempre tres pies al gato para tratar de encontrar lo misterioso somos seres curiosos y si algo suena como misterioso como de conspiración la gente tiende más a creer eso que lo que digan las noticias que lo que digan los estudios que lo que diga la lógica alguien que investiga los fenómenos sobrenaturales tiene que ver ambos lados el lado lógico y el lado de los conspiranoicos los conspiranoicos tienen redes sociales donde generalmente ponen este tipo de cosas de que se va a acabar el mundo pero ya sea que ellos te lo están diciendo para salvarte a ti y ellos son una especie de mesías o para ganar dinero con la credulidad de las personas porque ellos postean estas noticias en blogs monetizados ya les he dicho muchas veces de estos estudios que se realizan de porque hay gente que cree que tiene dones sobrenaturales y bueno la amplia mayoría de las situaciones es que son personas que quieren destacar en algo pero las cosas que son medibles de quien es el más fuerte quien es el más listo quien es el más veloz no pueden no pueden sobresalir en eso entonces su mente crea una herramienta para que ellos crean que son los mejores en algo paranormal esto paranormal no se va a poder medir no vas a poder decir a ver tu que crees que tienes telepatía compruébalo y generalmente esta persona va a empezar a reírse yo no tengo que comprobar nada yo si yo si soy el mejor no lo compruebo pero lo soy y eso es porque su cerebro su cerebro desde que necesita ese sobresalir se lo inventa y como yo siempre lo he dicho tu puedes creer en lo que se te pegue la gana siempre y cuando no estés asustando a los demás o no estés robándole a los demás o no estés maltratando a los demás pero en fin si tú eres una persona que quiere creer que la tormenta solar que dijo Obama va a venir y nos va a matar a todos nada más pues guárdatelo para ti porque si se lo empiezas a decir a todo el mundo se van a espantar y esa no es la razón de por qué Obama dijo eso pero en fin espero que haya quedado claro el asunto o cualquier duda en la descripción voy a dejar enlaces para que ustedes mismos lo puedan corroborar les digo no me crean a mí no me crean ciegamente a mí ustedes busquen la información que compruebe lo que yo estoy diciendo o en dado caso que lo desmienta nunca debes de creerle a alguien nada más porque lo está diciendo siempre trata de buscar tu propio criterio tu propia evidencia pero en fin amiguitos es hora de comentar comenta 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 para que nos vayamos a tendencias ¿tú opinas que en el país en el que vives necesita algún plan como el que está pidiendo para Obama deja tu opinión en la sección de comentarios y sígueme en todas mis redes sociales algunas las puedes ver por aquí también las encuentras en la descripción también sígueme en mis perfiles de Facebook los que puedes ver en la descripción porque generalmente ahí luego alguna que otra marca me llega y me dice mira tenemos estos cuponcitos lo vamos a regalar y yo los pongo ahí en mi Facebook para que ustedes tengan ahí algo gratis entonces pues ahí siganme para que se los ganen y bueno por mi parte eso sería todo yo soy algo de destroys y tengo a los mejores seguidores del mundo muchas gracias bum bum